Hola de nuevo, bienvenidos al canal de AP Medical Center. En este nuevo capítulo les quiero hablar sobre la biopsia de próstata ecodirigida. Cuando un urológo realiza una determinación de antígeno prostático en sangre y según los resultados obtenidos, considera que el paciente tiene riesgo de padecer un cáncer de próstata. La forma más común de la que se dispone para llegar a este diagnóstico de certeza es realizar la biopsia prostática ecodirigida. Debe pensarse en realizar una biopsia de próstata en hombres con antígeno prostático en sangre elevado o que tengan un tacto rectal sospechoso con una próstata irregular, dura o asimétrica. A veces se dan las dos circunstancias a la vez y en estas condiciones la sospecha diagnóstica de cáncer es muy alta. ¿En qué consiste realizar la biopsia de próstata ecodirigida? Por lo general la biopsia se realiza usando anestesia local y profilaxis con antibióticos previo del paciente. Es conveniente que se ponga enema de limpieza entre 3 y 6 horas antes del procedimiento, consistiendo en la introducción por parte del urólogo de un transductor o sonde ecográfica vía endoanal y mediante visión ecográfica realizar varias tomas de muestras microscópicas de tejido de próstata a través de una aguja de punción muy fina. El procedimiento suele ser muy bien tolerado por los pacientes y solo el 10% lo encuentra doloroso a pesar del uso de la anestesia local. ¿Cuándo suele hacerse? ¿Cuándo hay una sospecha o indicios de que el paciente pueda tener un cáncer de próstata? ¿Es una prueba fiable al 100%? Evidentemente no, dado que con una biopsia se explora o se hace una prospección de solo un 1% de la glándula. ¿Es segura para los pacientes? Sí. El índice de complicaciones es muy bajo y su carácter ambulatorio o en régimen de hospital de día hace que los pacientes puedan irse de alta el mismo día de su realización. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Las complicaciones más habituales son sangrado en las heces y con el semen hasta el 40% de pacientes lo presentan. Estos suelen ser acontecimientos poco duraderos en el tiempo, casi de 24 a 48 horas por lo general, aunque hay pacientes en los que la hemospermia, que es la sangre en el semen, puede durar un poco más de tiempo. El urológo debe advertir estas complicaciones siempre antes de realizar la prueba. Las complicaciones más graves como la bacteremia o sepsis son muy poco frecuentes, solo pueden pasar en 1% de los pacientes y se suele solucionar con éxito tras tratar al paciente con antibióticos intravenosos durante un par de días. La fiebre alta es rara pero puede ocurrir en el 3 al 5% de pacientes. Espero este contenido haya sido de tu agrado, no te vayas sin antes suscribirte y nos vemos en una próxima edición.